Pero bueno, pues nos vamos ahora con Niurka Marcos, ya la habíamos estado pues anunciando que hablaríamos con ella con respecto a estas declaraciones que van y vienen principalmente con Juan Osorio. Niurka, te saluda Erika González y ¿qué sucedió? ¿Cómo estás ahorita? ¿Sostienes todo lo que ya vimos que dijiste con respecto a Juan Osorio? No, mi amor, ahorita estoy acondicionando como todos acá en el sureste, porque viene el huracán, entonces estamos concentrados con eso, mi amor. Oye, Niurka, ¿y qué le estás metiendo? Me supongo que metiste ya tablas en ventanas y ese tipo de cosas, ¿no, mija? Sí, mira, no tablas, pero sí comprar los víveres, la comidita mía y de los perritos, las lámparas, las lámparas que van a iluminar si se va la luz, sellar las, ¿cómo se llama? Masear las puertas, las ventanas, asegurar todo lo que se pueda caer en los exteriores, ponerlo todo en el piso y así, o sea, evitar que haya, vamos, que vuelen cosas, pues. Claro, Niurka, te mando un beso, qué bueno que estés previniendo toda esta situación. Y mira, vamos a entrar al tema directo, Niurka, porque tú eres directa frontal, cuando Juan Osorio dice que gracias a él, tanto Liz Vega como tú son quien son, ¿por qué las hace? ¿Qué significa para ti eso? Porque yo tanto discutía eso de que una persona da oportunidades, pero hacer a alguien y darle el talento, ¿eso lo traes o no lo traes? Bueno, eso es demasiado invasivo. Primero que nada, Liz Vega no le ha hecho nada a él, fui yo la que puse un video de Liz Vega para que vieran en Aventurera lo que les viene de competencia. Liz Vega no se ha metido con él, yo no sé por qué la metió y por qué la ofende. Uno. Dos, está enojado Juan y me ha adjudicado, cosa de lo que no me quiero yo liberar, porque yo me responsabilizo por mis declaraciones. Me ha adjudicado todas las declaraciones que ha hecho todo el mundo, empezando por el público, la prensa. Él está enojado conmigo nada más, no le importa lo que han dicho los demás. Y entonces ha despotricado, por supuesto, también. Yo voy detrás. Ellos van delante, como tú dijiste hace un ratito, papi, que yo vi la entrevista con Marta Susana. Tú dijiste, la novia de Juan lo único que dijo, mira, yo vengo, he sabido por todos ustedes, de una amistad muy linda con Juan, una amistad que él me llamaba flaquita, donde yo le decía, hola, mi amor, buenos días, bendiciones cada semana, donde yo no me metía en la educación que él en estos tres años y pico que Emilio vivió con él, en las decisiones que él tomaba con su hijo, lo respeté, tú sabes, porque yo tomé la decisión de que vivieran juntos. Teníamos una relación muy bonita. Hasta incluso cuando les estaban haciendo bullying porque empezaron su relación, yo los defendí cuando ustedes me entrevistaban. Yo decía, no importa. Entonces, para esta niña decir, ella no vive en nuestras vidas, ella no existe. No forma parte. No forma parte, evidentemente. Es una frase que encierra mucho. Mucho. Tal vez para el mundo no. ¿Para ti qué significa? Sí, encierra mucho. Porque lo primero que tiene que tener un ser humano es gratitud. Tú sabes, porque si yo los apoyaba, los defendí, fui correcta, linda, fui prudente, porque yo me encontré con ellos en eventos, y fui muy correcta, muy prudente, le di su lugar, me mantuve, tú sabes, en mi espacio con mis hijos para no hacerlas sentir raro, porque yo soy una mujer que impongo. ¿Comprendes? Sí. Entonces, a mí me gusta respetar el lugar de cada quien. Y todas esas cosas, pues cualquier persona espera que se valoren. Y decir que no vive, claro que no vivo en tu casa, pero formo parte de tu mundo. Y creo que ahorita lo están sintiendo muy gacho. ¿Qué tan en su mundo vivo? ¿Por qué? Porque eso fue muy sarcástico, muy ofensivo y muy déspota. Ok. ¿Niurka, tú has sido? Sí, sí, sí. Te saluda aquí, Adis. Deseo que de verdad tú... Hola, mi amor. Hola, corazón. Que tú y todas las personas de esa zona estén seguras, pero pasando justamente esta información. Tú has dicho que... Y es difícil como mamá que te echen de la vida donde te incumbe. O sea, no van a poder echarte de su vida porque simplemente está tu hijo, ¿no? No, y mira, no se trata, mamita, de usar... Yo no usaría... Está bien empleado tu término, mami. No lo estoy cuestionando. Pero yo, ni Urka, no usaría el término echar de tu vida. ¿Por qué? Porque vean la prudencia con la que yo respeto a la familia, la tranquilidad familiar, el respeto y la paz familiar. Que soy cero invasiva. Si me explico, yo jamás en la vida he opinado donde no tengo que opinar. Pedido, pedido. Mira, lo que puedo hacer como mamá de Emilio. Pedir información, preguntarle a Juan, que me cuente como jamás, jamás fui invasiva. Fui muy respetuosa. Vamos, le confié al 200% la compañía conmigo en su casa. Y yo creo que eso también es de valorar. Entonces, ahorita, después de la forma tan déspota en la que ellos se han expresado, aunque esta niña haya opinado una vez. La única vez que lo hizo fue déspota. Fue una opinión despreciable. Fue minimizándome. La señora no existe en mi mundo. O sea, perdón. Tienes que cuidar la boquita, mi amor, porque primero que nada no puedes venir a bailar atrás del trompo. Quiero preguntarte si ellos... Y segundo, es importante esto, mi amor. El segundo punto es más importante. El hecho de que ustedes, como Perenza y el mundo exterior, no sepan, no quiere decir que la familia, no conozcamos lo que vivimos dentro de la familia. Hay muchas cosas que se callan por respeto. Es como, mira, te lo voy a decir rápido para que lo entiendas. Yo soy de la persona que opino que entre marido y mujer nadie se debe meter. Porque solo ellos saben en realidad qué pasó. Claro. Entonces, en la familia nadie se debe meter. Porque hay cosas que yo no digo por qué. Precisamente por el... Hay mucha gente que dice, ay, es que pobrecito el niño. El niño está protegido. Sabe perfectamente quién es su papá, quién es su mamá. Sabe todo lo que ellos han vivido, lo que yo he vivido, lo que callamos. Miurka, preguntarte por el tema de Irina Baeva. Porque justamente Marta Susana, pues, hacía un cuestionamiento al aire, ¿no? De quién sabe cuáles fueran los compromisos para que entonces entrara Irina. ¿Será un tema de compromisos? ¿Crees que sea así? ¿O que realmente hubo confianza además con respecto a que ella podía hacer el papel? No, yo digo que Marta Susana debe tener razón en gran parte. Primero que nada, porque ella lo dijo, ella es psicóloga. Y la verdad es que nosotras también con la maduridad que tenemos, percibimos. Entonces, una persona que no tiene para nada el perfil, porque hay otras, las hemos mencionado, que pudieron haber sido. Entonces, yo pienso que al rato va a salir el PN, pues, puede ser una novela, puede ser algo que negoció Juan con ella. La verdad, no sé. Lo que sí yo he sabido por chismes de pasillo es que ella ha intentado retirarse dos veces porque obviamente no le ha gustado todo lo que se ha armado y que Juan la ha convencido de que se quede y está bien. Porque yo creo que, independientemente de que estoy de acuerdo con lo que dijo Marta Susana, de que hay personas que nacen con esa sangre y con ese arte para poder hacer ese tipo de personaje, también creo que una persona que le ponga dedicación, amor, empeño y humildad al personaje podría lograr algo interesante. Hoy, Minurka, tus entrevistas han ido de un lado para otro en el sentido de no voy a ir, sí voy a ir, lo que sí ha sido muy seria es no voy a entrar a ser aventurera. ¿Has pensado algún día ir a verla? No, no, no. De ir a aventurera yo nunca he dicho que voy a ir para nada. ¿Sí, no? De hecho, lo que yo contesté cuando me preguntaron de ir a aventurera al principio que dije sarcásticamente, pues yo puedo ir si quiero, pago mi boleto y me siento en mi silla y ya, eso fue lo que dije. No dije que iba a ir, dije yo lo puedo hacer, porque puedo ir como público. Pero evidentemente, cuando Juan estrenó la vez pasada con Susana González, que me puso a mí como de segunda aventurera o segundo estreno, que eso fue una estrategia que él quiso usar, yo me paré a la mitad de la obra porque dije yo no quiero ser partícipe de algo que a mí no me está gustando y tú sabes, yo no voy a engañar a la audiencia y le voy a decir a la audiencia que Susana González no es para interpretar aventurera tampoco. Y yo lo dije cuando me lo preguntaron. No baila y no es BD, perdón. Por supuesto. Mi querida Nurka, aprovechamos para abrazarte con mucho cariño, desearte que este huracán que está llegando no lastime a Mérida, ni a Quintana Roo, ni a nadie. Buenas tardes.